Señor Fiscal Vianas, el lugar que termina en 171, otro mensaje más, ¿qué opina de las relaciones de Salle con un partido filo-nazi en Argentina, Carlos? No, eso es absolutamente mentira, absolutamente falso. Bueno, muy bien, nos vamos a lo que es hablar de los minutos que nos quedan, hablar de lo que es el Código del Nuevo Proceso Penal, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo sigue? ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ha pasado en la Fiscalía hoy? ¿En qué etapa estamos? Empeorando, cada día empeorando. Tenemos una información de hace unos cuantos días de que hay 24.000 asuntos en la Fiscalía General que no han sido vistos, es decir, no han sido leídos, no han sido estudiados por nadie, menos por un fiscal con competencia para actuar. Mire, la situación es muy compleja y tiene las grandes responsabilidades, hay que identificarlas claramente. Aquí no hay responsabilidades individuales de mis ex-colegas que están trabajando hoy en la Fiscalía General. Acá hay una responsabilidad que hay que atribuirla al Presidente de la República, hay que atribuirla a los señores legisladores que casi por unanimidad votaron este nuevo código, a los cinco ministros de la Corte que promovieron este nuevo código y al fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, que promovió también este código y que está a cargo de esta maquinaria a la que hacíamos referencia. Yo voy a traer a la memoria de los oyentes, porque a veces uno tiene una memoria muy... Un amigo mío decía que la memoria de los uruguayos es una memoria de 24, 48, pero no duda más. Pero lo que les voy a decir se van a acordar. Hace cuestión de un año y medio, ustedes vieron unas reuniones a la hora, vamos a decir, de Canal 12, de Telemundo, de Canal 12, a las 8 de la noche aparecía la imagen del señor Presidente de la República con representantes de todos los partidos, con ministros de la Suprema Corte, con fiscal de corte, reuniéndose en materia de seguridad y tratando de otros temas lo que luego sería el nuevo código del proceso penal. Sería bueno que, yo le dije el otro día en el propio Canal 12, que sería bueno que se rescataran esas imágenes, porque ahí se nos hablaban las cosas más maravillosas de este nuevo código, entre otras de que iba a servir para enfrentar los altos niveles de inseguridad que tiene el país. Bueno, la realidad ha demostrado que ha sido todo lo contrario. Cuando usted lleva bastante menos de la mitad de los asuntos al juzgado, y cuando estoy diciendo bastante menos, estoy diciendo que se está llevando un 10, un 15%, un 20% de los asuntos que antes se llevaban a los juzgados, usted está dando un margen de impunidad altísimo. Y eso es lo que ha servido este nuevo código, para darle una amplia discrecionalidad, superpoderes a la Fiscalía General, esta se ha visto desbordada, pero al mismo tiempo, con esa discrecionalidad, está llevando mucho menos asuntos a los juzgados. Y me consta que los jueces penales están muy enojados, porque se dan cuenta... Están vacíos los juzgados. Están vacíos, exactamente. Están vacíos. Yo concurro habitualmente y converso con muchos funcionarios, magistrados, están vacíos. Están esperando que la Fiscalía lleve los asuntos, y la Fiscalía no lleva los asuntos. Porque, por un lado, este nuevo código le ha entregado competencias para las que no están preparados, ni jurídica, ni estructuralmente. Y, por otro lado, porque existe un amplio campo de discrecionalidad, que ha sido impulsado, para que no se lleven todos los asuntos. Hay una generación de impunidad, pero que tiene como objetivo final lo que veníamos diciendo. Cuando usted establece un mecanismo del gobierno para investigar al gobierno, lo que usted consigue es tener un mecanismo de impunidad de los actos delincuenciales, de los funcionarios públicos de alto cargo. Cuando usted da impunidad a un sector muy pequeño, muy pequeño del Uruguay, le, inevitablemente, por el principio de objetividad de la ley, esa impunidad se extiende a todos los sectores. Más aún, el nuevo proceso obliga a los fiscales a asumir muchos riesgos. Riesgos que terminan pesando en el bolsillo del fiscal. Y me voy a explicar qué quiero decir con esto. Cuando los fiscales tienen que llevar a un proceso, un asunto, y no pueden hacer prueba en las 24 y 48 horas, y note que tienen que esperar 3 o 4 meses para hacer prueba, y tienen que pedir una medida cautelar de prisión preventiva, porque el delito es muy grave, el fiscal tiene un gran miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene ese fiscal? Caramba, si yo no puedo hacer prueba hoy, y la tengo que hacer dentro de 3 o 4 meses, y este individuo estuvo preso 4 meses, y cuando voy a hacer la prueba a los 4 meses, esa prueba no existe porque se cae, porque se pierde, porque los testigos no van, porque las víctimas no quieren ir. Bueno, ¿qué hago yo? Yo soy responsable por haber tenido a una persona, justa o injustamente, presa 4 meses. Ese reclamo por daños y perjuicios, que me van a reclamar a la institución Fiscalía General, el fiscal general ya dijo que lo va a resarcir, yendo contra el bolsillo de cada uno de los fiscales. Entonces los fiscales no asumen ese riesgo. Creo que lo comentamos una de las veces que estuvimos aquí, los fiscales desesperados, y los jueces también, salieron a buscar seguros de mala praxis, como decían en materia médica, seguros, a contratar seguros, ¿por qué? Porque sabían que se enfrentaban a estos riesgos. El nuevo código coloca en una posición sumamente incómoda a los fiscales. Entonces los fiscales tienen una aprehensión para tratar de llevar algunos asuntos, pero no pueden llevar todos los asuntos que deberían llevar. Actúan con miedo los fiscales. Actúan con miedo, y yo lo entiendo que actúen con miedo, porque el nuevo código los coloca en un riesgo muy grande. Encima, súmale a esto, que a los fiscales se los está obligando, el código los obliga a pactar, a negociar, a negociar con el derecho penal. Y todos los que pasamos por la facultad sabemos que el derecho penal no se puede negociar, que es un derecho público que no se puede negociar. Bueno, pero este código obliga a negociar con lo innegociable. Eso también los coloca en una situación de riesgo a los fiscales. Con esto me está queriendo decir que este código no sirve. Este código no sirve, nosotros lo dijimos con mucha anterioridad. Y no sirve, entre otras tantísimas cosas, porque para que pudieran mejorar su funcionamiento había que reformar la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que establece un proceso inquisitivo acusatorio. En la primera etapa el que manda es el juez, el que dirige la investigación es el juez. En la primera etapa hay plazos muy escuetos, 24 y 48 horas y el juez tiene que resolver. Propio de un proceso inquisitivo, inicialmente inquisitivo, luego se transforma en proceso acusatorio. Pero con el nuevo código se adelantó el acusatorio y entonces se quiso establecer un acusatorio puro. Y en donde el juez, que sigue siendo quien tiene que ser responsable por las 24 y 48 horas, sin embargo no puede investigar. Entonces el tema se descalabra. Este es como los jueguitos de encastrar, ¿no? Cuando queríamos colocar una figura en otra figura que no entra. Bueno, acá se quiso colocar una ley que viene de afuera, porque es impuesta desde afuera, en una Constitución que dice otra cosa. Y no funciona. No, un modelo no se compatibiliza con el otro. Pero recordemos, ¿no? Si queremos seguir siendo una nación soberana, un Estado republicano y democrático, manda la Constitución. Entonces, para querer poner una cosa nueva que viene de afuera, me guste o no me guste, lo primero que tenemos que hacer cuando la Constitución dice todo lo contrario, es modificar la Constitución. ¿Por qué no se quiso modificar la Constitución? Porque había que comentar todas estas cosas y convencer a la gente. ¿Usted cree que podrá marcha atrás en esto? No, yo soy absolutamente escéptico. Yo creo que no va a haber marcha atrás. Hay varias cosas. Más allá de que esté equivocado. Sí, sí, sí. Y a conciencia de que esté equivocado. Vuelvo a la imagen aquella de Telemundo de hace un año y medio, pero la reflejo con lo que ha ocurrido del primero de noviembre hacia acá. Hemos escuchado a algún legislador de la oposición, me refiero a la oposición, ya no hablo del oficialismo, a hablar del tema de inseguridad. No. ¿Por qué no hablan del tema de inseguridad? Porque desde el primero de noviembre no se puede hablar del tema de inseguridad, porque si tenemos que hablar del tema de inseguridad, tenemos que hablar del desastre del nuevo código. Y como ellos levantaron la mano y votaron por el nuevo código, hicieron campaña por el nuevo código, fueron al edificio de presidencia y se sentaron, como en la mesa del rey Arturo con el presidente Vázquez, hoy no pueden decir. No pueden ni chistar. O sea, el tema de la seguridad desapareció de la discusión de los señores legisladores de la oposición. Eso es muy claro, esa es la evidencia de que nadie quiere cambiar. Desapareció lo que es el Parlamento, porque la preocupación es la gente... No, por supuesto, por supuesto. Pero justamente quienes tendrían la posibilidad de cambiar, que tú me planteas, de corregir, no lo van a hacer. Por tozudez, por soberbia, porque tienen cola de paja, como diríamos en la época más de niños, y porque están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con qué? Con que exista un mecanismo para dar impunidad a aquellos que tienen la posibilidad de manejar bienes públicos y no los manejan bien.